Chivas quedó fuera del torneo Guardianes 20-21 en su partido de repechaje al perder cuatro goles a dos ante los Tuzos del Pachuca. Alexis Vega hizo una jugada individual quitándose la marca de dos hombres y metió un servicio al espacio que Uriel Antuna aprovechó para el 1-0, esto al minuto 9 en el Estadio Hidalgo. Al iniciar la segunda parte y cuando Chivas dominaba el encuentro y Uriel Antuna falló una opción clara, los Tuzos se encontraron el gol al minuto 50 por medio de Óscar Murillo en un tiro de esquina. El segundo para Pachuca llegó al minuto 68 cuando Roberto de la Rosa cabeció en el área y marcó el dos goles a uno. Chivas ya no se recuperó y al 79 Óscar Murillo empujó el tercero y el cuarto llegó al 88 por conducto de Alejandro de la Rosa para terminar con el pésimo torneo de Chivas. Chivas en tiempo de compensación anotó el que cortaba el marcador, esto en un tiro penal por medio de Antuna. Chivas